Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Si creías que el presidente de Estados Unidos está por encima de Dios, estás completamente equivocado. Si creías que el presidente de Rusia, con todo su poder, está por encima de los designios de Dios, estás completamente equivocado. Si crees que el presidente de la China, con toda la ciencia y de Japón, está por encima de los designios de Dios, estamos completamente errados. Todos los gobiernos de este mundo son como arena movediza, son movibles, porque el único trono real y firme es el trono de Dios. Hoy, los gobiernos simplemente gobiernan países, territorios grandes o pequeños, pero solamente países. Ningún gobierno es un imperio de varios países. Ahora, en la antigüedad, los reyes no solamente tenían países, tenían imperios, imperios que iban desde la India hasta Europa y parte de África. Tal como es el imperio de Nabucodonosor, quien abarcaba lo equivalente hoy a más de 50 países o naciones. ¿Y sabes tú cómo le llama Dios a Nabucodonosor en el libro de Jeremías, en el capítulo 43 y en el versículo 10? A través de una profecía de Jeremías, Dios le llama a Babilonia de esta manera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Quién? Mi siervo. El que gobernaba un imperio no era más que el siervo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Será que esa palabra siervo allí representa lo que era Jeremías para Dios, o lo que era Pablo para Dios, o lo que era Daniel para Dios? No habla aquí de siervo como aquel que le obedecía a Dios, sino que este siervo estaba por debajo de Dios. Para Dios, el rey de Babilonia, el rey del más grande imperio jamás conocido, no era más que un siervo. Dios domina, mi amigo. Dios gobierna, mi hermano. Dios quita y pone hasta el día de hoy. Y donde quiera que tú pongas la planta de tus pies, ese lugar sigue siendo propiedad de Dios. Dios, ningún país, ningún país tiene la autoridad de decir, esto es mío, porque de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan. Dios te bendiga. Dios te bendiga.